...de la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Señoras senadoras, señores senadores, ya hace 40 años que se realizó la cuarta conferencia de la mujer para lograr impulsar una agenda importante con diversos temas, todos dirigidos hacia el empoderamiento de las mujeres. En el Senado de la República tomamos la decisión certera de conmemorar también a mujeres, reconocer a mujeres que se pudiesen distinguir por su trayectoria precisamente en este camino que ha sido complicado resolver, tomar medidas para quitar todos los obstaculizadores que están impidiendo que las mujeres puedan ser reconocidas de manera plena en todos sus derechos respecto de los hombres. Y en ese sentido es muy importante reconocer que la decisión que tomamos hace tres años al definir como un reconocimiento el Elvia Carrillo Puerto y que en ese año, hace tres años, se lo dimos a la doctora Marcela Lagarde y el año pasado a la doctora Carmen Moreno Toscano y hoy a una mexicana que es un reflejo de lo que padecen muchas mujeres, muchos hombres, pero particularmente las mujeres que han tenido por circunstancias de su vida que emigraran hacia Estados Unidos con sus familias y empezar a picar literalmente, como yo decía, piedra para abrirse camino. Son mujeres emblemáticas, ejemplo de lo que se pueden hacer en las peores condiciones y llegar al momento de su vida en donde se ha transitado en diferentes experiencias al grado de que quien ahora estamos poniendo a su consideración sea reconocida con esta presea Elvia Carrillo Puerto, sea precisamente Rosario Marín. Ella, como aquí lo dijo, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Géneros, fue tesorera en el gobierno de George W. Bush, ha sido una mujer que se ha abierto un trecho importante para que otras mujeres, otras niñas méxico-americanas puedan seguir transitando hacia escalar poco a poco diversos encargos que les permitan finalmente llegar a la plenitud de la realización de su proyecto de vida. Ese es el ejemplo de Rosario Marín. Por lo tanto, es muy importante decirles que nuevamente, igual que hace tres años, que hace dos años, que ahora mismo en este tercer año, tenemos que dar muestras a ustedes de la importante decisión que tomamos en la Comisión para unirnos también en el nombre de Rosario Marín. Por lo tanto, les pedimos a ustedes puedan apoyar, aprobar este dictamen que hoy ponemos a su consideración para que en fecha próxima, Rosario Marín, que vendrá exprofeso a su país, a su país del que sigue siendo una ilustre ciudadana, una ilustre mexicana, a recibir por parte del Senado de la República este reconocimiento, Elvia Carrillo Puerto. Un ejemplo, insisto, a seguir, sobre todo de esa parte de la sociedad mexicana que sigue luchando para encontrar mejores condiciones de vida y se va a Estados Unidos, y allá hace carrera, y hace una carrera brillantísima. Hoy es una mujer exitosa que a donde quiera que va a las conferencias que ella imparte se presenta efectivamente ante las mujeres, ante las jóvenes, ante las niñas, como la posibilidad concreta de lo que puede llegar una mujer que trabaja, que lucha, que se forma académicamente para poder llegar al espacio al que hoy, en el que hoy se encuentra. Entonces, muchas gracias a ustedes por su atención. Les pedimos, por favor, que apoyen este dictamen de la Comisión para la Igualdad. Muchas gracias, senadora de la Peña.